El Plan Puente al Desarrollo es una iniciativa donde 1.624 mujeres estarán participando para capacitarse en derechos femeninos. El área donde estará más concentrado será Punta Arena, seguidamente de Alajuela, mientras que Cartago serán 76 mujeres las beneficiadas. La iniciativa desarrollada por el INAMO en conjunto con el IMAS se dará en todo el territorio nacional como cumplimiento de la Ley 7769, o sea, la atención a mujeres en condiciones de pobreza. El papel mío como cogestor sería ir a las comunidades y a partir de un diagnóstico de necesidades de las familias, buscar las acciones concretas para mejorar la calidad de vida con ellas, tanto de la oferta programática institucional como de otros programas que tengan otras instituciones, dando un seguimiento continuo a estas familias. El 50% de los hogares en extrema pobreza son liderados por una mujer. Este es un programa que se llama Avanzamos Mujeres, consiste en ayudar a la mujer, requiere de conocimientos que uno no tenía, que uno no conocía. Por ejemplo, yo era una mujer que no conocía mis derechos, era una mujer que ignoraba eso, era una mujer que no sabía cuándo yo estaba en un ciclo de violencia, yo no sabía esas cosas. Pues ahora lo sé y ahora yo me siento una mujer segura, me siento una mujer autónoma, me siento feliz de este programa. Durante los años restantes de gobernación se atenderán 54 mil 600 familias en 75 distritos de Costa Rica.